Muy buenas a todos, aquí continuamos en el desierto cabezada buscando a los cuatro almohadas que tienen las miribillas, esas gemas que necesitamos para conseguir por fin alcanzar la piedra de los sueños. Pero antes parece que tendremos que ocuparnos de cierto monstruo que tiene un taladro, o al menos creo que es un taladro en la cabeza. Sí, hay que ocuparse de un monstruo con cara de pocos amigos. Así que venga, vamos a por él. Vamos a subir y a por el monstruo. Media vuelta. No creo que sea muy difícil encontrar al monstruo. Vamos, tenía un taladro en la cabeza, así que tiene que ser bastante fácil de encontrar. A ver, un taladro tiene que estar por algún sitio. Tiene que estar en algún sitio. Y creo que lo hemos encontrado. Vaya, ahí tenemos la última almohada. Pero, ¿dónde está el monstruo? Ahí está. Y ahora... No se la va... Se ha comido... Sí, se ha comido la almohada. Eso ha sido... Eso ha sido del todo inesperado. Se acaba de comer la almohada. Creo que es el monstruo. Creo que es el monstruo. Así es. Vale, no es por nada pequeña Aurelia, pero creo que... No me lo puedo creer. Está insinuando que entremos dentro del cuerpo del monstruo. Ya tuvimos una experiencia parecida dentro del cuerpo de Bowser y la verdad es que prefiero no repetirla. Creo que es el monstruo. Pero todavía no sé cómo conseguir la almohada. A ver, vamos a parar la máquina. Y aquí tenemos a Belinda. Eh, va a ser que no. Me lo presentáis para romper el hielo y esas cosas. Vaya, no me esperaba que a Belinda le gustasen este tipo de monstruos. La verdad es que... Vaya, cada uno tiene sus gustos, pero esto es un poco raro. Eh, va a ser que sí, no lo conocemos. Eh, sigo pensando que no nos pagas. Quienes que no tomas la caja. ¿Cuántas rocas podría aplastar si estuviera conmigo? Esto sí, mejor no comentar nada. Mejor... Vale, así que hay que darle un buen taladrazo. Interesante. Creo que ya se como hacerlo. Vamos a ver... Vamos a ver... Y ahora ya sí. Apro el monstruo a ver... Toma, no. ¡No! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Ahí te quedas! Eh... Vaya, pensaba que lo habríamos derrotado, pero sería demasiado fácil. Y ahora... Vaya, pues... Pues es fuerte. Es muy fuerte. Sin duda, está muy cachas. Como ha dicho Belinda. Y ahí va el monstruo. Interesante. Vale, antes de nada, vamos a parar la máquina. Y a ver qué tenemos por aquí. Una judía tándem. A ver, aquí tenemos un bloque. Bloque Mario, Mario, Luigi, Luigi, Mario, 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 Luigi, 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 Mario, Luigi, y nada. Además, tenemos otra almohada. Vale, vamos a ver. Así es, vamos al mundo de los sueños. ¡ 까ibo, Luigi, Mario, Mario, Luigi, Mario! ¡Aquí, cuidado, cuidado! ¡Aquí, cuidado, cuidado! El segundo... Y... El tercero... ¡Mamma mia! ¡Qué rápido lo hemos hecho! ¡Ha sido muy rápido! ¡Pero ya esta! ¡Otra almohada rescatada! ¡Otra almohada rescatada! ¡Aquí, cuidado! ¡Que nada, ahora te haz lo que no y le digo! ¡Gual que nada, no! ¡Pero ya, Strategy! ¡La cintura, está por las masticas! ¡Cantos, Trivia! ¡Lees! ¡No, de nada! ¡De nada! ¡Vale! ¡Ahora ya sí! ¡Vamos a ver! ¡Trabajada incómoda! Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! JAGG Vaya, no puede ser, Luigi. ¡Y huele a ajo! ¡Taladrón, come ajo! ¡Ehh, un detalle interesante! ¡Ehh, Luigi! ¡Ya sabes! ¡Así es que tengas dulces sueños! ¡Oh, sí, sí! ¡Venga, te toca! ¡Venga, venga, Luigi! ¡Oh, sí, venga! ¡Dulces sueños! ¡No pienses en que está cubierto de babas! ¡Venga, buenas noches! ¡A dormir! ¡Pues sí que se duerme rápido! ¡Vamos! 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 ¡Rigi! ¡Aviso al personal del Desierto Cabezada! ¡Hemos mejorado algunos taladros hasta los ascensores! ¡Vamos! 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 ¡No es comoل me ayudame de entrar! ¡No, no, no, no! ¡Para ahí no, Pare ahí no! ¡Para ahí no! ¿Sol, no, por favor Pare aquí! Bien, este es el momento esta que viene a la caja de que la impregnese. Seview el punto de台ato de cercer. Hay que tener que desearme. Dejarme si así atenderme a la rueda, tienes que irse a la puerta. ¡Soy a desesperar! ¡Soy a desesperación! ¡Soy a desesperado! ¡Muchas, mas! Lo voy a hacer! ¡Es que no está grande! ¡Soy a desesperación! Se enrique a desesperación. ¡Es que no estáworth ni en el futuro! Lo voy a hacer que sea que quiera quedarse la puerta del coche. ¡Soy a desesperación! ¡Está bien, estoy en un lugar donde está! ¡Dosoté! ¡Pago! ¡¿Pero qué haces? ¡¿Qué que haces?! ¡¿Que?! ¡¿Que? ¡¿Por qué?! ¡¿Pero qué?! Mitad, no nos llevamos a un consejo de las comidas que podamos lograr. ¡Que no se ha ido! ¡¿Que has hecho?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! hiscríbete al canal de todo este cambio con mucho fuerza! Llevo el �ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! ¡Niér реб!! ¿istä�? ¡Gecita! ¡No es...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te液as?" ¡Suscríbete al canal! ¡XXXXXXXXXXQ! ¡Vamos! M-Puede que casi no estamos siguiendo en cuanto a esta. ¡En serio, no puedo seguir con esto! ¡Pues lo que voy a hacer aquí! ¡Pues lo que voy a hacer es que le voy a desmantrar a esta. ¿Que se supone que le voy a hacer un par de cosas con estas? ¿Que te hablo de no estar en la casa? ¿Belinda? ¿Talandrón? ¿Talandrón? Creo que se está llevando a Belinda. ¿Que te he hecho? ¡¿En serio?! ¡Pues toma esto! ¡Apúntate! Vale, y... ¿De dónde saca taladrón las bombas? ¡Da que pensar! Vale, pero... Esta vez ya sí. Esta vez te la vas a comer, pero bien. ¡Luigi para Mario! ¡Mario, se la devuelve a Luigi! ¡Luigi a Mario! ¡Mario a Luigi! ¡Luigi a Mario! ¡Mario a Luigi! ¡Mario! Mario, Luigi, Mario y super chute de Luigi. Toma ya. Si, Luigi on fire. Y repetimos, Mario para Luigi, Luigi a Mario, Mario a su hermano, verde a rojo, rojo a verde, fontanero a fontanero y el fontanero falla. Luigi, ya van dos, en serio, ¿por qué fallas dos veces ya? No es normal Luigi. Weas conozco. Párate, chute. V , tú me pones... Toma ya. Parabéns seco. Ja, ahí te quedas. Ahora, si, si, vamos a aprovechar. Vamos a entrar con un botanero de tiro. Verde a rojo, rojo a verde, verde para rojo, rojo a verde, verde a rojo, rojo a verde, verde a rojo, rojo, verde, rojo, verde, y super chute de Mario, toma ya. Yeah, a lo grande. No, no. Mario, Mario, Mario. ¡No, no, no! Mario, Mario, Mario. ¡Ah, perfecto! Bien hecho, chicos. Vale, vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Vale, ¿por qué no? Vamos a probar estas bombas sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Aquí está! This the red whitewood's party is red. Y no, 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 no! Dice, ¿verde? Dice, ¿verde? Y ya verdes. No, no, no! ¡Vamos bien, Luigi! ¡Vamos bien, Luigi! ¡Li que es muy mal que eso! ¡Vamos bien! No tiene nada. Que me guste de este nuevo juego. ¡No miren, no tiene nada! ¡Vamos bien, Luigi! ¡Vamos no! ¡Vamos bien! Esta vez está bien. Verde, rojo... Verde, rojo... ¡Verdad! ¡Y ahora super chute de rojo! ¡Y ahora rojo! ¡Y ahora el turno de verde! ¡Y de rojo! ¡Y de verde! ¡Y de A! ¡Y de B! ¡A! ¡Y super B! ¡Yeah! ¡Otra vez! A para B B para A A para B Mario para Luigi Silas 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 A para B A a a fastest ¡Ahhh! ¡No vale! Mario, Luigi, Mario y Luigi y Mario y ahora es un super chute de Luigi. Oh, yeah. Vaya, parece que taladrón no va a poner las cosas fáciles. Pues mira, peor para el. Tenemos caparazones de sobra. Y super chute de Mario. Toma ya, otro más. A ver, pero tú por qué no te rindes. Pero ríndete ya, ¿quieres? Otra parada más. Y ahora el super chute de Luigi, toma ya. ¡Pero no se rinde ya! ¡Pero ríndete! ¡Pues será por las malas! ¡No! 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 ¡Y Mario! ¡Mario! 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 ¡Liugi! ¡Now Yarastları! ¡Silent. ¡¿Bueno, robes la pena drástica?! ¡Suscríbete! ¡No es nuevo, robes la pena drástica! ¡Desde! ¡Vaura, aprobore! ¡Is representamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que te preocupo? ¡Suscríbete al canal! ¿Dijo que te has encontrado un tesoro? ¿Dijo que te has encontrado un tesoro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes recuperarte? ¿Puedes recuperarte? Eh... ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Belinda! ¡No te rindas! ¡No te mueras! Eh... ¡Tía Borde! ¡Venga! ¡Que te recupere! ¡Sí! ¡Recupérate y tal! ¡Me he hecho para tu camino! ¡Toma de futuro! ¡Toma de futuro! ¡No! 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 Hay una misión! ¡¿Qué? ¡Vamos a ver! ¡Ru pasa! ¡Vamos a verlo! ¡No! 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 No, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Hijo! ¡Gracias, hola! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! Eh, bueno. Tienen estilo, sí. Eso os lo tengo que reconocer. Y mucha práctica, sobre todo Bowser. ¿Y dónde buscamos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Es posible que esto sea un dormipunto? Eh, vale. ¿Qué es un dormipunto para empezar? Vale, pero ¿qué es un dormipunto? Es el lugar donde los soñadores pueden hacerse uno con sus sueños. ¡Anda! ¡Mira qué interesante! ¿Dónde encontrarás la piedra? ¿¡La piedra de los sueños?! No entiendo que entremos en los sueños... Bueno, no entiendo que entremos en los sueños de Luigi. Y vamos allá, ¿por qué no probarlo? Tan pronto. Ah,iera esa, es la mejor cadena. Es posible que no podía hacer nada. Es posible que no pod�se despegar el Alabama Magic. Eh, bueno, ya sabes. Luigi, ¿no llenes de babas al pobre duerme, Berto? ¡Si! Vaya, aquí parece que hay un muro, si que no podemos saltar. Y aquí tenemos un bloque de guardado, así que vamos a hacerlo aquí. Bueno, sí, vamos a hacerlo aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.